Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard en un nuevo vídeo de Let's Play de Fallout 3 haciendo la misión Las Aguas de la Vida para todos vosotros en Live 2.0 Bueno, estamos en River City, en el laboratorio científico donde teníamos que ir al laboratorio científico River City como primer punto en esta misión y recordáis que nuestro padre en la misión de Tranquility Lane comenzaba justo esta misión y se venía corriendo hacia aquí aquí vemos a la doctora Lee, ahí está nuestro padre y vamos a hablar para que dé comienzo la misión Dame unos minutos para hablar con Madison Luego decidiremos un plan de acción Ten paciencia, hijo Vale, padre Vale Te dije que funcionaría, Madison, y ahora puedo demostrarlo James, has vuelto Y con buenas noticias Yo tenía razón sobre Brown y el Gek Si encontramos uno, podremos adaptarlo a los purificadores Me gustaría creerte, James De verdad que sí, pero esto es tan... tan repentino Madison, te estoy diciendo que es cierto Hablé con el mismísimo Brown Me lo confirmó Bitboy ¿Te das cuenta? Es lo que estábamos esperando No... No sé, James Se han pasado tantos años ¿De verdad vale la pena seguir intentándolo? ¿Cómo no va a merecer la pena mejorar la vida de todos los que habitan en el Yermo? ¿Qué empresa sería más loable? No has perdido ni un ápice de entusiasmo, eh, James Para mí nunca ha dejado de ser importante, Madison Y sé que para ti tampoco Acabémoslo juntos James, yo... No tenemos ningún Gek Puedo reunir a un pequeño equipo Pero necesitaremos pruebas de que funciona para que la gente nos crea Lo sé, estaba pensando en ello Los ordenadores del laboratorio y las instalaciones son de antes de la guerra Tal vez nos sirva el vuelo Según los últimos informes, las instalaciones no disponen de energía Y aunque los ordenadores tuviesen base de datos, no podríamos... Mira qué bug Por eso nos dirigimos allí, para arreglar las cosas lo mejor que podamos ¿Sabes que si me lo hubiera pedido a otra persona habría hecho que...? A ver... ¿Lo has encontrado? No puedo creerlo Te lo agradezco Te lo dijo que lo encontraría Lo hiciste Discúlpame por albergar dudas sobre ti ¿Crees que el proyecto Pureza volverá a funcionar alguna vez? Tengo fe en tu padre Con los conocimientos que ha atesorado, nunca hemos tenido tantas posibilidades como ahora ¿Qué clase de lugar es, Revecite? Tengo que irme ya, nada Vale, vamos a hablar con nuestro padre Tenemos que retomar el proyecto Pureza El ordenador que haya allí es la mejor baza para localizar un GEC ¿No será peligroso? Seguramente, pero tenemos que intentarlo, ¿no? Voy yo con vosotros, padre Por supuesto, está bien, pongámonos en marcha Ese es mi chico Será estupendo trabajar codo con codo contigo, hijo ¿Necesitabas algo? Bueno, ir al levante del científico Unirse a los científicos del proyecto Pureza Y vemos que todos los científicos Menos aquí el colega Garza Se salen de River City Entonces Vamos a hacer nosotros Lo mismo Vamos a salir al exterior Y supongo que Saldrá el mapa marcado ¿Va todo bien? Claro que sí, tira, padre Bueno, vale Sería Aquí vemos Mapa Mundi Vemos a Jefferson Memorial Tenemos que ir allí Vale, hay que ir por aquí ¿No? Hay que ir por aquí Por aquí creo que es Vale, mercado A escalera Perfecto Vamos a salir fuera Que era Aquí vemos a nuestro padre Y tal Que se dirige en el exterior Aquí Hola, padre Vamos a salir al exterior Y vamos a ir Al Jefferson Memorial Que era donde estaba La base del proyecto Pureza Y allí Tendremos que esperar Por los científicos A que lleguen O sea que ahora vamos a Estamos en el exterior Vamos a viajar A Jefferson Memorial Viajamos rápido Y Vamos a esperar Vale Aquí no hay nadie Vamos a esperar una hora Vale Están todos aquí Bueno Vamos a hablar con nuestro padre No conseguiremos nada Hasta que entremos Pero ninguno de nosotros Destaca especialmente Por sus habilidades En el combate Me fastidia pedirte Que te arriesgues Necesito que entres Y te asegures De que no hay peligro Para la doctora Lee Y su equipo Por supuesto Ahora vuelvo Cuidado Vale Cualquier amenaza De mutantes Para el proyecto Pureza Vamos a entrar Vamos a poner Nuestra querida Escopeta Bueno Vamos por aquí A ver Vamos a El Challenge 2 de 9 Vamos a salir otra vez Vamos a entrar Vale Vamos Podría entrar Acababa primero disparándolo Y fuera Eliminate Negotiate Vale Vamos a Desactivar el sistema De las torretas Muy bien Y ya como veis Están las torretas Desactivadas No hay respuesta No hay nadie Supongo que estarán Todos eliminados ¿No? Estos ya me los cargué yo A su sótano Uf, uf, uf Dorsal mutilado No me suena a mi Que sea por aquí Bueno, no me suena Buah Escopetazo en toda la boca Chaval Vaya Escopetazo en toda la boca Que se comió el colega Chaval Calife Rifle de caza Muy bien ¿Estás listo Para el buen momento? Uy, uy Se me queda pillado No sé por qué A ver Ahí Mírame, mírame Cosa guapa Vale Eran penilla Estos, eh Cartucho Rifle de caza No No rifleas alto Bueno A ver si hay algo interesante Por aquí Taquilla Vacío Tanto a las taquillas vacías Tío Qué fraude Nada Esto vacío Ahora nada Cómo molan estos Con la rueda Con la rueda En plan Espada con clavos Espada con clavos Sí Solo palo con clavos Diario Nueve Vale Vamos a ver Las radio Notas Bueno Aquí estoy Aquí estoy En el punto de partida Del proyecto Pureza Queríamos cambiar el mundo Y creíamos que podíamos conseguir El agua de la vida Por eso es un acontecimiento Tan importante Porque después de estos 19 años Aún lo creo Conseguiremos que el proyecto Pureza funcione Esto no es más que el comienzo Muy bien Vamos a usar la nota 2 Intento resucitar este proyecto He conectado uno de los generadores De fusión portátiles Pero solo he conseguido Encender las luces de emergencia Y un par de sistemas más De momento basta Pero necesitaré ayuda Para activar la unidad central Tengo que ir a Rivet City A ver a Madison Bueno Vamos a leer la 3 Hablé con la doctora Lee Madison En Rivet City Salió tan bien Como esperaba A todo esto piensa Que estoy totalmente loco Pero no me acuerdo Ella tiene su vida Su equipo Y está consiguiendo Grandes avances Por otro lado Yo El más claro exponente Del fracaso Y las falsas promesas Pero lo cierto es que Necesita a Madison Y a quien quiera Que forme su equipo Científico No puedo hacer esto solo El proyecto Pureza Es demasiado para mí Siempre lo ha sido Y sin Catherine Dios No puedo permitir Que esto fracase Otra vez No Bueno Ya veis Esas pruebas No fueron concluyentes Pero Madison Y yo estamos seguros De que todo se debe A un problema Con el sistema De filtración secundario Volveremos a calibrar El equipo Y lo intentaremos De nuevo mañana Así que James Hombre Estoy trabajando No es el momento Así que ese será El siguiente paso Si obtenemos resultados Positivos Efectuaremos James Para ya Tengo que terminar Estas notas Efectuaremos un diagnóstico De los amortiguadores De radiación Hecho esto ¡James! Ahora James Tiene Está contento Está contento Bueno Era nuestra madre Y Ya hemos eliminado Toda la amenaza Mutante Que había En el Jefferson Memorial Como lo he visto Y ahora tenemos que salir Y avisar a nuestro padre Para decirle Que en principio Era por Aquí Que en principio Todo está tranquilo Y que El equipo Uy no Por aquí no El equipo de laboratorio Por aquí Ya puede entrar Al complejo O sea que vamos allá Vale Puerta yermo capital Aquí están nuestros padres Nuestro padre Hablaremos con él Y le diremos Que ya puede pasar Vamos A ver papá Ahí está todo muerto Sí Sí Ya me he ocupado yo No debería haber peligro Excelente Bueno Tira papá Que en descontar Los científicos Está el proyecto Pureza Vale Pues Vamos a llevar Nuestra querido Fusil Vale Vamos a entrar Nosotros primero Y ahora es Entrar ya a la derecha Por donde vinimos Si no recuerdo mal Vamos Venga Que no tengo todo el día Era por Aquí Keep shot Pues en rotunda Aquí tenemos que ir O sea que a ver Si podemos Adelantarnos nosotros Rotunda Por aquí Oh genial Mira Sé quién eres ¿Vale? Por lo que a mí Respectas ¿Quién es este tío? ¿Cuál es tu historia? Me mantuve junto A la doctora Lee En todo momento Va Va Nada Bueno Este es alguien De rotunda Vale Es no sé Uno que se adelantó Del equipo Bueno Y ahora Si no recuerdo mal Es aquí Donde tenemos que venir Bien Sí Muy bien Bueno papá Bueno Con una pipa Aquí estamos Vale ¿Dónde comenzó todo? ¿Recuerdas el pasaje favorito De tu madre? Revelación 21.6 Soy el alfa y el omega Soy el alfa y el omega El principio y el fin Al que esté sediento Le daré de beber libremente De la fuente de la agua de vida No te das cuenta Ahí está Es inútil perder tiempo ¿No? Vale ¿Qué tenemos que hacer ahora? El proyecto fue abandonado Poco después de tu nacimiento Desde entonces La situación aquí se ha deteriorado Y ha habido inundaciones Necesito que vayas A las bombas de control De inundaciones Y las actives Para eliminar el agua Y llegar Vale ¿A dónde tengo que ir? Las puertas automáticas Quedaron selladas Al producirse la inundación Así que tendrás que acceder A las bombas A través de los túneles Muy bien Bueno Tengo que ir por aquí Vale Ya he escoltado Al equipo de científicos Hasta el proyecto pureza Y ahora ya veis Tengo que ir a activar Estas bombas Que es Por aquí ¿Cómo? Bien loco Bueno Ya vemos por aquí Que hay gente Trabajando Vale Bueno A ver si nos hace muy larga Eh Bueno Vamos a seguir Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Que no se expuse Por aquí Ya te lo digo Lo has hecho estupendamente Con las tuberías Vuelve deprisa Vale Muy bien Bueno Pues ahora Encender Obtien los fusibles De papá Vale Volvemos a Hacer el mismo recorrido Que hicimos antes Lo más rápido Que podemos Muy bien Vamos a ir otra vez A la rotonda Y al parecer Nuestro querido Queridísimo Y amadísimo Padre Nos tiene que dar Unos fusibles Unos fusibles Rotonda Rotonda Padre 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 ¿Dónde estás? Padre mío ¿Dónde está? Ah, aquí está Me han contado Cosas muy buenas ¿Es cierto? ¿De verdad Desactivaste la bomba En Megatón? Sí, soy así Sí, desactive la bomba Estoy muy orgulloso De ti Aunque te pongas En peligro Por favor Ten cuidado Por ahí Vale, padre Dijiste algo De unos fusibles Que te enrollas Y te va la olla Y a ver Vale La inundación Ha cortocircuitado Varias cajas de fusibles De la planta de abajo Incluyendo la que controla Las puertas automáticas Toma Coge estos fusibles La caja está en el subsótano Cerca del extremo oriental De la planta Una vez sustituidos Los fusibles Podrás acceder A la unidad central Vale Ten cuidado Bueno Vamos por aquí Otra vez Nos tenemos flecha Menos mal Volvemos a salir por aquí Lo que no sé Si tendremos que volver A esa misma parte Del museo Me da por aquí Sí Comor El mismo de antes No A ver si hay uno No cacalo ¿Cuánto? Sí Vale Tenemos que volver Otra vez Al mismo lugar Pero supongo Que ahora será De frente En esa especie Seguro que tiene que ver Algo Esa especie De verja Esto quiere decir yo No tiene energía La puerta no tiene energía No se abrirá ¿Cómo que no? ¿Cómo que no tiene energía Tío? Tío Lo estás haciendo genial Estás en la planta De seguridad Está llena de tanques No te lo Bueno tú A ver Me dice que no tiene corriente Warning Material tóxico Pero si me dice Que tengo que ir por aquí Esto va a dar apagado No ¿Qué va a valer esto? Esto no vale para nada No tiene energía No se abrirá Y por aquí No puedo bajar A ningún lado ¿No? No Porque está Absolutamente Todo 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 Vallado Yo pensé Que iba a haber Iba a haber Algún Interruptor De estos De corrientes ¿Sabes lo que os digo? Tipo de fusibles O algo así Pero no hay nada Tío Fuse Access A1 A ver tío Que va Si esto es de médico Anotación 7 Anotación 8 Vamos a coger De 7 Por aquí Meca tío Yo estoy paranoiando Y va a ser por aquí Chaval Fuse Viste tío Meca Vaya jarto Buah Si es aquí Chaval No es necesario Volver a la sala De control Simplemente Dirigente Vale Bueno Lo siento Gente Me acabo de Pillar una paranoia Ahora con aquella puerta Lo siento Bueno Tampoco fueron 30 segundos Tampoco Y ahora es arriba Seguro Ahora es arriba Ahora seguro Que es la puerta De arriba Que ya tiene Corriente Seguro Si Ya tiene Corriente Ya veis la luz Verde ahí Vale Abrimos Muy bien Muy bien Vaya hambre Te pilla de camino Vuelve a subir A la planta Del museo Y llámame Por el intercomunicador Cuando llegues Vale Bueno Tengo que subir Arriba Y cuando esté Arriba Otra vez Volver a hablar Con Por el intercomunicador Volvemos a subir Ya veis Que es una misión De vete aquí Vete allí Hace esto Tal Deja poco Encima No hay casi tiroteo Hay poca acción Me alegro de verlo Bueno Teníamos que hablar Por el intercomunicador ¿No? Hay un intercomunicador Por aquí Uy Me marca aquí Sí Es aquí Es aquí Control de bomba Nada Un libro Viejo Bueno Yermo capital Supongo que será una tubería Será que quitar Porquería Y listo Volver a la sala de control Volver a la sala de control Bueno 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Bueno ¿Y esto? ¿Y esto? Un váter Tío Vale Su sótano Del museo O sea que tenemos visita Nos vienen a visitar Bien, bien Vale Muy bien Tenemos que ir por aquí Mierda Por aquí Ah, no hay problema Llevo Vale Soldado del enclave Volaba darle y tal ¿Eh? Mira tío No le doy un solo disparo Chaval Vaya miseria Vaya miseria Uy Estos usan casi todo Soy el presidente Henry Ben Me han dado Uy Como me trollea Vale Usan casi siempre Armas de energía Venga Hombre Tío Célula Rispel Servocasco Vale Suponemos que nuestro querido padre Necesitará nuestra ayuda Vamos de nuevo a la rotonda Vale Aquí hay un soldado Oh Flipas tío Cómo va chaval Aquí el winchester de A ver Vamos a ver Si podemos reparar Objetos Es que luego las vendo Es tío Y van Y dan pasta Por ellas Te puedes sacar Unos Unas chapas Si voy a decir Unos pavos Unas chapas Por ellas Bueno Vale Por la autoridad Por la autoridad Que me confiere El presidente Estas instalaciones Quedan requisadas Por el gobierno De los estados unidos Que la persona Al cargo De un paso Hacia adelante Y entregue Todo el material Relacionado Con este proyecto Eso es del todo Imposible Este proyecto Es privado El enclave No tiene ninguna Autoridad Aquí He de pedirte Que te marches Ahora mismo Dinta mal ¿Eh? ¿Tienes que entender Que eres tú Quien está al cargo? Si Yo estoy al cargo De este proyecto Repito Que se te ordena Entregar inmediatamente Todo el material Relacionado Con el purificador Lo siento Pero eso es Es más Tienes que ayudar A los científicos Del enclave A encargarse De la administración Y manejo De estas instalaciones Coronel Es coronel Lo siento Pero las instalaciones No están operativas Nunca lo han estado Me tengo que pierdas El tiempo Esta es la última vez Que lo repito Retírate de inmediato Y transfiere El control De las instalaciones Coronel Puedo asegurar Que las instalaciones No funcionarán No hemos sido capaces De reproducir Los resultados De las pruebas Quiero que obedezcas De inmediato Para evitar Más incidentes ¿Queda claro? Si, pero No Haré lo que me pidan No hay necesidad Después de dejar Aquella otra seca Te pegarás inmediatamente Todo el material Relacionado con este proyecto Y nos ayudará Tras a ponerlo En funcionamiento Muy bien Necesito un momento Para volver a conectar El sistema Ya está bien Ya casi ha acabado Dime padre Corred Corred No, no, no Papá Papá Vaya tela ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? Papá 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 Ah, ya sé cuál era Ya sé cuál era Hostia, como canes ahora ¿Eh, perra? Una Una Boca De alcantarilla Una, sí Una boca de alcantarilla Una tapa de alcantarilla Que había aquí A la derecha Exactamente Esto Vale O sea que escapo Con esta penca Disculpa Hay que continuar Esperad aquí No me lo enteras Para probar Vale Voy a ir yo primero Para ver un poco El cotén Que hay por aquí Bueno Aquí vamos Radex 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 No tengo idea Si es por aquí Un ojo bot Tío Con puerta A ver Inmaculate Onicetion A ver Vale 5 de 12 Organicetion Cirvicetion Purification Era uno que acababa El tío Un tío Pero A ver Ships Transmission Recupering Laboratorios Los piratos Brozing No Civili Es que es un Son muchas Son muchas Tío Vaya Hombre Vale Eh Revelation A ver Tío No Estos no es Purification Suspirators No Eh Immaculate Immaculate Lely Esta No Tampoco Joder Organizacion Laboratories Conversation Ring In Vale Vale Menos mal Bueno No Las Artillas Radas Van El enclave Ha vuelto América Traemos Amor Limpio Los Típicos De En Limpio Uff Tú loco Pero vaya Cotenka Hay aquí Buah Vaya pila De peña Chaval Buah Pero de un tiraco Está Vamos Nos ven Tira un Cielo Coma Chaval Si Si Está Por aquí A ver Pistola China Ejercito Chino Moro Chino Gorro Bombas De Azúcar Vale Tenía que haber Disparado A la Al cuerpo A la cabeza Vamos Venga Coño Muérete Vale Genial Le pegó Tres tiros A hombre Vale Cascarla Por ahí Hostia Mira dónde están Estos Ya Chaval Bueno Pues será Por aquí ¿No? A ver Tú Espera aquí Tío Esperad aquí Porque Os paso mucho Miedito Me la vais a liar Vale Tú vas a durarme Poco Vale Vamos a adelantarnos Un poco Uy Aquí otro Del Croft Esto suena Entre horquillas Y chapas A mirar A ver Chapo Que por aquí Afas de ciclista Que me molan No Entró No sé si entran conmigo Suena que va a haber No podemos avanzar Tenemos que ¿Por qué Deberemos Detenernos ahora? Garza Tiene una insuficiencia Cardíaca Necesita medicamentos O podría ¿Qué puedo hacer Para ayudar? No habría Problemas Si tuviera Los suministros Médicos Necesarios Si tienes Estimulantes Te pido Que me los Entregues Vale Conversación Ahora mismo No llevan 100 medicinos Pero podría Musculeína En una situación Normal Nunca probaría Esto Pero es un caso Grave Si crees Que es nuestra Mejor opción Así lo haré No tenemos Medicinas Pero hay algo Que podría Ayudarte Por el momento Si me sirve Me fío de ti Doctor Ali Yo Si Bueno Si no estuviéramos Bueno Venga anda Vamos Que os estáis Enrollando Cosa mala Vamos a darle Este en el Tolperol Vale Ahora me sube Los puntos Habilidad Este Vale Si Me queda por aquí Taquilla Dardo Que luego los puedo vender Casco O Hobot Estos cascos Molan mucho Vamos a ponerlos Ropa Casco O Hobot Célula Armadura F de plasma No voy a poner Voy a tener que Mono Observadura Ah Tres Casco Valor 290 Armadura Eca Hostia Hostia Que sustaco Chaval Hijo de perra Tío Hostia Que susto Me acaba de dar Tío Vale Bueno Ya creo que estamos Bastante cerca De nuestro destino Soldado Del enclave Red Away Vaya Red Away Jet Agua sucia Estimulante Y algo más Vamos por aquí Puta madre Como campean Chaval Voy a coger la escopeta Tío Porque me estoy quedando Sin balas De magnum Eso Voy a llevar la escopeta Así voy Nuka Cola Quantum Vamos a coger la Nuka Cola Quantum Y Creo que tenemos Que ir Por aquí Pasando A ver Que por aquí A ver si hay algo Interesante Aquí dentro Un poco más Dios Un poco más Cartucho Me estoy alejando demasiado De los otros Pero bueno De momento Los otros Están bien Hostia Ahora sí Porque mientras Mientras No haya enemigos Cerca Va la cosa bien No pueden morir De ninguna manera Qué difícil Disparar Tío Desde la cadera Aquí Chaval Tanta movida Para llegar A la caja fuerte Bueno Cartucho Dinero Arquilla Pistola china Vale Muy bien Vale Vamos a subir De nuevo Subimos Aquí Aquí Vi a una puerta Muy grande Aquí Bueno Vamos a coger Todo esto Cartucho de 5 Atacar Vaya tinglao Que tiene aquí La peña Cartucho Bueno tío Y si me parte Joder Joder El del enclave Cómo cayó Chaval Combustible Etiqueta Vamos a Reparar El lanzallamas Ahora más Y Lo que no tengo Claro Es si subo Si subo Si subirá Detrás de mí O tendré Que dar la vuelta Por ellos Tío A ver si tengo suerte Cuando subo Estangarios Arriba conmigo Si no me da gracia Volver a dar la vuelta Otra vez Está conmigo Está conmigo Está conmigo La doctora Lee Y ahora voy a entrar A que me Enseñen El uso De servo Armadura Vamos Soy la doctora Madison Lee Me acompaña gente Que necesita refugio Tienes que dejarnos Pasar de inmediato Lo siento señora No se permite La entrada a la ciudadela A civiles no autorizados Tendrán que marcharse Ahora mismo Lions Sé que estás ahí Sé que puedes oírme Abre esta maldita puerta Ahora mismo Joder la doctora Lee Vas para adentro Logro desbloqueado 20G Las aguas De la vida Misión Completada Las aguas De la vida Pues bueno gente Yo creo que Después Ahí se activa otra misión Siguiendo el rastro Yo creo que después de Traer a la doctora Lee Aquí a la ciudadela De La hermandad del acero Es un buen momento Para dejar Este Episodio Esta Nueva misión Grabada en live Con todos vosotros Del Fallout 3 Del Fallout 3 Like y favorito Si os ha gustado el vídeo Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo En el siguiente juego Cuidaos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!